Bienvenida, bienvenido a este nuevo proyecto. Hoy hago uno de mis temas favoritos, un mural cerámico. Un mural consiste en realizar un trabajo con alguna técnica artística y el lugar donde va destinado es un muro o pared. Históricamente los modelos de mural más habituales son composiciones pictóricas. En fin, las cuevas de Altamira son un claro ejemplo. También se realizan en mosaico de piedra, cerámica, etc. Por tanto, es un trabajo artístico cuya función es puramente decorativa. Hay muchos artistas que han elaborado este tema y en concreto en España han hecho grandes murales cerámicos con estas técnicas, cada uno con su personalidad y estilo, entre otros Antonio Gaudí, Joan Miró, Josep Llorenzi Artigas, Arcadi Blasco, Miquel Barceló, etc. Te invito a que investigues sobre su obra, es muy interesante y puede aportarte mucha inspiración. Ya sabes lo que es un mural. Sabes también lo que es el racú. Ya en el videotutorial número 13 viste esta técnica decorativa que aúna los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Técnica tan rápida, tan espontánea y tan divertida de hacer. Retomo este tema y lo amplío en este tutorial. Pues es la técnica que voy a utilizar para la decoración del mural. Comienzo en el mural aprendiendo cómo debemos tratar el barro para que la cocción termine bien. Vamos a hacer unos pequeños cuadros o módulos para conformar el mural. Estos dos murales se distinguen por su monumentalidad. En este caso voy a hacer uno de pequeño formato. Puedes tomarlo como pieza final. Puedes seguir haciendo cuantos módulos quieras o puedes tomarlo como maqueta de un proyecto futuro en otra escala. Tú decides cómo será tu trabajo. Yo solo pretendo que abras mente para este tipo de obras en las que se aprende muchísimo. Ya lo verás. Otro de los objetivos del tutorial es hacer, partiendo de una base de esmalte, una paleta de colores diferente. Lo haré con un viciado para racú. Y con esta paleta de colores obtenidos procederé a decorar el mural. Este videotutorial lo puede realizar cualquier persona, aunque no tenga ningún tipo de experiencia cerámica. Así que anímate y pon manos a la obra. El reto está servido. Ya me contarás si te gusta la experiencia. Estoy convencida de que te encantará. Y sin más tardar ya pasamos a comenzar con nuestro proyecto. A ponerse el delantal te dejo un hueco en tu taller privado y nos vemos dentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!